Música Bienvenidas y bienvenidos al curso de la Fundación Lego sobre Aprendizaje a Través del Juego. Este curso tiene dos objetivos. Primero, profundizaremos nuestro conocimiento sobre el aprendizaje a través del juego. Sabemos que las educadoras y los educadores ya utilizan el juego en el aula de preescolar. Queremos brindarles mayores herramientas y conocimientos para enriquecer su práctica. Además, vamos a ampliar el catálogo de actividades con el que docentes podrán trabajar con sus estudiantes, tanto de manera presencial como a distancia. El curso está compuesto por cinco sesiones. Arrancaremos la primera sesión con las características del aprendizaje a través del juego. ¿Qué tiene el juego que es tan especial para el aprendizaje? En la sesión dos hablaremos del desarrollo de funciones ejecutivas a través del juego. ¿Ya sabes cuáles son? Después hablaremos del espectro de facilitación. ¿Qué roles tomamos los adultos y qué roles toman los niños en actividades de aprendizaje a través del juego? En la sesión cuatro hablaremos de pedagogías lúdicas, que son aquellas que generan conocimiento pero también desarrollan habilidades para la vida. Cerraremos el curso con un módulo diseñado especialmente para directores, ATPs y supervisores, donde hablaremos de qué liderazgo se necesita para promover el aprendizaje a través del juego. En cada sesión tendremos conceptos clave, ejercicios, testimonios, entrevistas con docentes que ya utilizan el aprendizaje a través del juego y además retos que podrás compartirnos por redes sociales. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Acompáñanos! Bienvenidos a la sesión de pedagogías lúdicas. Cuéntanos, Ibaña, ¿qué vamos a lograr? Hoy vamos a poder distinguir entre las pedagogías lúdicas y las pedagogías tradicionales. Conoceremos las características y las ventajas de cada una de estas pedagogías. Además, vamos a saber cómo poner estas pedagogías en práctica. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para facilitar actividades de aprendizaje a través del juego, donde haya cooperación, reflexión, colaboración, investigación por parte de los estudiantes. Y sí, con un toque lúdico. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Pues tanto de manera presencial como a distancia, vamos a poder diseñar y facilitar estas pedagogías lúdicas integrando varias habilidades y aprendizajes esperados. Para nuestra sesión de hoy sobre pedagogías lúdicas tenemos de invitada a la maestra Sandra, quien además de jugar con nosotras, nos va a explicar cómo usa las pedagogías lúdicas en preescolar. Maestra Sandra, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Gracias por la invitación. Quisiera arrancar la sesión de hoy con una actividad. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. En esta mesa tenemos varios materiales. Y lo que quisiera es que pensáramos, uno, ¿sabemos qué son las abejas? Sí. Sí, muy bien. Ahora me gustaría que usando los materiales representáramos tres, tal vez cuatro cosas, que sabemos de las abejas. Entonces, es expresar lo que sabemos sin palabras necesariamente, sino utilizando juntas este material. Muy bien. Ok. Empecemos. ¿Qué nos falta? Estamos trabajando panal, estamos trabajando las flores, y las alas, y los aguijones. ¿Así las tijeras? Sí. Sí. Así. 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 Sí, me gusta. Muy bien. Ya acabamos de representar lo que sabemos acerca de las abejas. Vamos a platicarlo ahora. María, ¿tú qué construiste? Yo construí una flor, porque sé que las abejas polinizan las flores, y que incluso por eso podemos tener frutas para comer. Muy bien. Y agregué al panal que hizo la maestra, un poco de miel, porque también sabemos que las abejas producen miel, y es muy rica. Muy bien. Muchas gracias, María. Maestra Sandra, ¿usted qué hizo acerca de lo que sabe de las abejas? Construí otra flor, y ayudé a construir la abeja, con el aguijón, la cabeza, y las alitas. Así, como la característica de los colores, amarillo con franjas negras. Ok. Ahora les cuento lo que yo hice. Yo también armé una flor que está ahí en el jardín. Sabemos que las abejas polinizan estas flores, como dijo María, van visitando una flor, luego otra flor. Y también sabemos que la abeja es un insecto, ¿cierto? Es un insecto, viven en colmenas, y en esas colmenas hay siempre una abeja reina. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Muchas gracias. Este sería el fin de nuestra primera actividad. ¿Me acompañan a hacer otra actividad muy corta? Aquí mismo. ¿Sí? Imaginen entonces que ustedes saben mucho de las abejas, pero yo no les voy a preguntar eso. Yo voy a llegar y les voy a decir, María, Sandra, esta es una abeja. ¿Ya la vieron? Sí. Esta es una abeja, y las abejas son insectos. María, ¿qué son las abejas? Insectos. Muchas gracias. Esa fue nuestra segunda actividad. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos comparar nuestra primera actividad de lo que sabemos de las abejas con esta actividad de yo mostrarles la imagen? Pues que al final nosotros primero hablamos de todo lo que ya sabíamos del tema y hasta el final tú nos diste una pieza de información nueva que era que eran insectos y que había abejas reinas. Entonces ya lo podríamos conectar a todas las cosas que habíamos creado antes sobre las abejas. Maestra Sandra, ahora usted nos puede comentar cómo vio las dos actividades, ¿qué le parecieron? Ok, en la primera reforzamos lo que ya sabíamos, trabajamos el panal, que ya sabemos que están ahí las abejas, en las flores, las características de la abeja, cómo es físicamente, y pues trabajamos todas en conjunto. Yo hice el panal, María lo terminó, todas hicimos una flor y entre nosotras dos hicimos la abeja. Y en la otra pues solamente nos dijiste pues es un insecto y ya, ahí se quedó la actividad, no vimos más características. Exactamente, entonces en la primera actividad yo no solamente comunico información sobre lo que son las abejas, sino construyo con lo que ustedes ya tienen de información sobre este animal, ¿cierto? Además aquí no solamente se trata de recibir información sentadita, sino tuvieron un papel mucho más activo, todas participamos para poder representar lo que sabemos de este animal. Finalmente yo les comparto nueva información y ya lo sumamos a lo que conocemos de las abejas. Justamente hoy vamos a hablar de lo que son las pedagogías lúdicas. Son este tipo de prácticas que piden la participación de los estudiantes, recuperan lo que ya saben del tema que se está tratando, aceptan de buena gana las sugerencias de trabajo, justo para ir sumando aprendizaje y construyéndolo juntos. Estas pedagogías lúdicas son un excelente complemento a la instrucción directa, que como decía la maestra Sandra, los ayuda a reforzar aprendizajes. Todo nace porque queríamos enseñar robótica a los niños en una forma sencilla y divertida, y no queríamos para nada que pareciera una cátedra donde había que dictarles fórmulas en un cuaderno, que tuvieran que memorizar las cosas. Queríamos que fuera un juego y que se llenara un poco como a nosotros nos habría gustado aprender. Entonces desde ahí decidimos que el juego iba a ser una parte esencial y estuvo siempre muy presente recordándonos cuando no lo hacíamos porque todo fracasaba. Cuando no metíamos el juego y queríamos que las niñas y niños aprendieran sobre el código binario o sobre la programación, bueno, se la pasaban fatal. Descubríamos que cuando hacíamos al principio pequeños juegos, como ahora que el robot dibuje un triángulo en el piso, aumentaba el felizómetro tres niveles. Desde ahí que en un verano, pensando en cómo hacer el mejor verano para las niñas y niños, pues sí, nuestra diseñadora curricular se fue a su casa a inspirar profundamente y diseñó que cada día, por ejemplo, fuera una experiencia distinta. Entonces un día los niños llegaban y estaban en el espacio exterior y hacíamos juegos que tenían que ver en el espacio exterior, como programar al robot para vencer a los marcianos en una pista de Marte. Y al otro día eran los insectos. Entonces salíamos al parque a buscar insectos al parque y a construir robots insectos que tenían una misión en un hormiguero. Y al otro día era el taller mecánico. Entonces descubríamos que cuando jugaban, todo tenía sentido. Realmente cómo funciona la vida y es un poco cómo funciona el juego, es a través de retos. Entonces cuando hay un reto y tienes que pensar cómo venzo a los marcianos, estás dispuesto a aprender sobre ángulos, sobre control de la velocidad, pero si no, ¿para qué aprenderías sobre los ángulos? Entonces que el conocimiento tenga un sentido. Después de tanto cambio tecnológico, pues competimos contra un buscador que en .01 segundos nos da respuestas más exactas de todo lo que venía del mundo de la memoria y entonces se vuelve 20.000 veces más importante el sentido, ¿no? El qué quiero hacer, qué reto resuelvo. Y el resolver retos es la forma en la que hemos aprendido que se puede jugar y aprender. Seguimos en la sesión de Pedagogías Lúdicas. Este tema es importante porque hoy en día las maestras y los maestros no solamente deben trabajar los conocimientos de los estudiantes, sino también promover el desarrollo de habilidades que le sirven dentro y fuera de la escuela. Esto es desafiante porque carga los programas escolares y exige mucho más trabajo de los docentes. Una opción que podemos usar para resolver esta circunstancia es usar Pedagogías Lúdicas, ya que en una unidad de manera natural se pueden unir aprendizajes esperados y el desarrollo de estas habilidades. Las Pedagogías Lúdicas requieren de la participación tanto de estudiantes como de maestros en las actividades escolares. Además, se concentran en el desarrollo de habilidades que les van a servir para toda la vida y están muy bien alineadas con las cinco características del aprendizaje a través del juego. ¿Te acuerdas de cuáles son? Claro. El aprendizaje a través del juego tiene cinco características principales. Es alegre, nos involucra activamente, es socialmente interactivo, significativo e iterativo. Estas cinco características están presentes en las Pedagogías Lúdicas que vamos a revisar. Estas son ocho pedagogías. ¿Estás lista para conocerlas? Lista. Comencemos con el aprendizaje activo. ¿Es como la pausa activa? Pues el aprendizaje activo no se refiere necesariamente a estar físicamente activo, brincando o haciendo movimientos. Se refiere a que estamos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que las niñas y los adultos decidimos juntos qué hacer y cómo hacer. ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro. Por ejemplo, se me ocurre el mes de la campechanidad. En el estado de Campeche hay un mes que dedicamos a investigar sobre nuestro estado. Seguramente en muchos estados hacen algo similar. Y en este mes, las niñas y los niños investigan sobre su contexto, sobre sus costumbres, y ellos deciden qué representar a través de una presentación, un baile o una obra de teatro, por ejemplo. Me imagino que con esto los niños desarrollan sus habilidades sociales. Así es. Además está relacionado con una mejora en la forma de pensar y el desarrollo de habilidades cognitivas. Ahora sigamos con el aprendizaje cooperativo y colaborativo. El objetivo de esta pedagogía es promover interacciones sociales exitosas, como poder aprender de otros, negociar para llegar a acuerdos o trabajar en equipo. ¿Y aquí qué hacen los adultos? El rol del adulto es mediar y modelar estas interacciones exitosas. Por ejemplo, intervenir en caso de que haya algún problema entre los compañeros, o estructurar las actividades de manera de que esta colaboración se dé de manera natural. Me recuerda cuando mi maestro de educación física organizaba carreras de relevos. Teníamos que entregar la estafeta y yo sabía que mi desempeño iba a impactar en el desempeño del grupo. Así es. Otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, en equipos, resolver una tarea compleja. Por ejemplo, que entre todos debamos construir un puente con lo que tenemos a nuestro alcance, por el que podamos pasar por debajo y que pueda pasar un camión de juguete encima. Aquí vamos a tener que llegar a acuerdos, negociar la solución e incluso probar diferentes estrategias, porque podría no funcionar la primera. Aquí creo que estamos desarrollando creatividad y también la resolución de problemas complejos. Así es. También está relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico, porque pues dos cabezas piensan mejor que una. Ahora hablaremos del aprendizaje por descubrimiento guiado. Como su nombre lo dice, aquí lo que vamos a hacer es guiar para descubrir. Por ejemplo, podemos poner una tina con agua y pedirle a los niños que avienten objetos y vean si flota o no flota. Entonces flotan los pesados y no flotan los ligeros. Así es. Ah, entonces es lo mismo que el juego guiado. No necesariamente. Digamos que el aprendizaje por descubrimiento guiado es como esta caja en la que yo organizo mi actividad de aprendizaje. Dentro de esta actividad, yo como adulto puedo tomar el rol de juego guiado y hacer preguntas y sugerencias, pero también puedo incluir momentos de exploración libre con el material o un momento de instrucción directa en el que yo ya explique los conceptos matemáticos como peso, densidad o capacidad. Si es el adulto el que guía o alguien más está guiando, imagino que los niños desarrollan su habilidad de escucha. Así es. También, por ejemplo, practican las habilidades matemáticas porque ven en la acción estos conceptos que te mencionaba. Ahora sigamos con el aprendizaje empírico. Eso me suena como a científico, como a método. Pues tiene algunas cosas en común. El aprendizaje empírico tiene cuatro pasos. ¿Te parece si los vemos a través de una actividad? Sí. Muy bien. El primer paso es la experimentación activa. Vamos a jugar a que yo te pido ciertas cantidades de tapitas. ¿Ok? Yo quiero ver menos tapitas. Ahora quiero ver más tapitas. Ahora muchas menos. Ahora muchas más. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente paso de observación y reflexión. Ivania, ¿qué observas? Observo que aquí hay más tapitas que aquí. Muy bien. Y ahora... ¿Qué observas? Observo que aquí hay tapas azules, blanca, roja. Y aquí hay tapas rojas, amarillas, porada, blanca. Muy bien. Ahora, ¿qué observas, Ivania? Observo que aquí hay más tapitas que aquí. Ok. ¿Y ahora? Ahora observo que aquí hay más tapas que antes, pero siguen siendo menos tapas que aquí. Muy bien. Ahora pasemos al tercer elemento que es la conceptualización. Ivania, ¿entonces dirías que este es mayor que este? Sí. Y diríamos entonces que este es... Menor que este. Muy bien. Ahora, ¿cuál dirías que es mayor? Este es mayor. ¿Y cuál dirías que es menor? Este es menor. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el mayor? Este es el mayor. Y entonces este es... El menor. Menor que este. Muy bien, Ivania. Ahora, ahora con lo que sabes, ve con tus compañeros y juega a mayor que y menor que. ¿Y esa cuál etapa es? Es la experimentación activa. Este fue un ejemplo muy breve y sencillo de cómo podemos poner en práctica el aprendizaje empírico. A esta pedagogía lúdica yo le veo varios beneficios. Uno de ellos es que me involucra en el aprendizaje y además despierta mi interés. Así es, también se ha estudiado que mejora la relación entre docentes y estudiantes. Sigamos ahora con el aprendizaje basado en la investigación. La investigación me suena a que debo ir a la biblioteca a consultar libros. Esa es una manera de investigar, pero en realidad hay muchas más. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te dijera que con los materiales que tienes en el aula debes construir la torre más alta y fuerte que puedas, ¿cuál sería tu hipótesis? Para construir una torre alta y fuerte, mi hipótesis es que debo tener una base que sea más ancha que las piezas que van arriba. Muy bien. ¿Y qué objetos podrías usar para poner a prueba esa hipótesis? Los que tengo aquí a la mano, bueno, puedo usar esto que es más ancho y luego está menos ancho y así. Ajustarla para que pueda ser más alta mi torre. Muy bien. Y el producto de esta actividad sería tu respuesta a mi pregunta detonadora. Ese es el aprendizaje basado en la investigación. En esta actividad yo siento que tú me estás guiando. Entonces, ¿es lo mismo que el aprendizaje por descubrimiento guiado? Son similares en el sentido de que en ambas hay guía. La diferencia es que en el aprendizaje por descubrimiento guiado, yo como adulto tengo muy clara la conclusión a la que debemos llegar. En este caso yo no sabía cuál iba a ser tu hipótesis y cómo la ibas a poner a prueba. La siguiente pedagogía lúdica es el aprendizaje basado en problemas. Como su nombre lo dice, en esta pedagogía debemos resolver problemas de la vida real. ¿Me puedes poner un ejemplo? Claro. Mi problema como maestra puede ser que en mi delantal ya no caben más materiales para la actividad de aprendizaje. Y le pido a las niñas y a los niños que me ayuden a encontrar una solución al problema. Entonces, si yo soy tu estudiante, puedo organizarme con mis compañeros para buscar un nuevo delantal y ponerle muchas más bolsas. Podemos buscar esos materiales para construir las bolsas y pensar cómo las pegamos. Voy a conseguir hilo, aguja y vamos a coser esas nuevas bolsas al delantal. Pero si estoy en preescolar, ¿puedo usar aguja e hilo? Pues el nivel de complejidad o de profundidad de la tarea va a depender de la edad. En este caso podríamos crear bolsas más bien más sencillas, con material que ya tengamos al alcance, usar cajas, por ejemplo, para pegarlas como bolsas para que haya más espacio. Y conforme los niños van creciendo, ya podemos incluso agregar más restricciones, como las medidas del delantal, donde pondríamos conceptos matemáticos en práctica o el tamaño que tiene que tener. Esta pedagogía lúdica me gusta, porque nos hace pensar en soluciones creativas para problemas que están en la comunidad en la que yo estoy. Así es, y está relacionado con una actitud positiva hacia el aprendizaje. Hablemos ahora del aprendizaje basado en proyectos. Estos proyectos se estructuran alrededor de una pregunta detonadora y actividades y productos muy específicos. Me gusta, yo tengo una pregunta. A ver, quiero saber cómo puedo ahorrar agua en mi casa. Muy bien, esa es una muy buena pregunta detonadora. Algunas actividades que podríamos hacer es, por ejemplo, comenzar con una investigación de cuánta agua gastas actualmente y cómo podríamos ahorrarla en casa. El siguiente producto puede ser una maqueta o un modelo de alguna solución que tú tengas de cómo ahorrar agua en casa. La tercera y el producto final puede ser una presentación a mis compañeros y a mis padres sobre la solución que estoy proponiendo para ahorrar el agua en casa. Yo veo el desperdicio de agua como un problema. Entonces, ¿esta pedagogía es igual al aprendizaje basado en problemas? Son muy similares, en realidad. Pero la diferencia es que en el aprendizaje basado en proyectos yo sé muy bien cuáles son los productos que hay que generar y tengo muy estructurados los pasos que hay que seguir. A diferencia del aprendizaje basado en problemas donde la solución está abierta a las niñas y a los niños. Por ejemplo, yo no sabía si la solución iba a ser un delantal con más bolsas, una bolsa mágica o alguna repisa para que yo pusiera mis materiales. De esta manera yo, a partir de la solución de los niños, voy estructurando las actividades. A diferencia de los proyectos que yo de antemano ya sé qué voy a hacer y qué se va a entregar. Me gusta porque el aprendizaje basado en proyectos me deja hacer preguntas relevantes para mi contexto y pensar en soluciones. La última pedagogía lúdica que vamos a ver hoy es la educación Montessori. Yo he escuchado sobre María Montessori. Sí, María Montessori es una de las personas más influyentes de la educación preescolar. ¿Me podrías dar un ejemplo? Claro, algunos componentes de la educación Montessori es el trabajo autodirigido, el trabajo con pares y que los adultos somos siempre los guías. Tiene materiales y actividades muy específicos que las niñas y los niños van eligiendo a lo largo del día. Y, por ejemplo, no hay premios ni castigos. ¿Y este trabajo de Montessori se relaciona con el aprendizaje a través del juego? Así es. Por ejemplo, cuando las niñas y los niños están usando estos manipulativos, como por ejemplo una bandeja con goteros, cucharas, cilindros y agua, vaciando y vertiendo el agua de un lado a otro, ellos están poniendo en práctica, de manera muy concreta, conceptos como la capacidad. Esto es algo muy significativo para ellas y ellos. Con este nivel de participación de los estudiantes en las actividades, me imagino que se trabaja, no sé, autorregulación, ¿no?, para cuidar el uso del agua, habilidades de razonamiento, para tratar de entender qué estoy haciendo. ¿Hay algún otro beneficio? Claro, como los niños deben estar dirigiendo sus acciones y los juegos que quieren hacer, también es aprendizaje a través del juego porque ellos toman decisiones y se vuelven líderes de su propio proceso de aprendizaje. Hemos revisado ocho pedagogías lúdicas que tienen las siguientes características en común. Requieren de la participación activa de maestros y docentes en las actividades escolares, se concentran en generar conocimiento, pero también en desarrollar habilidades para usar dentro y fuera de la escuela y finalmente tienen las cinco características del aprendizaje a través del juego. ¿Hay algunas otras pedagogías lúdicas? Claro, en realidad hay muchas otras pedagogías que podríamos clasificar como lúdicas. Lo importante es que estén presentes estas cinco características, es decir, que sean alegres, que permitan la iteración, las interacciones sociales, que sean significativas y que nos involucren activamente. Estas ocho las elegimos porque es de las cuales hay mayor evidencia de sus beneficios. Maestra Sandra, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nos interesa mucho saber el uso que usted le da a las pedagogías lúdicas en preescolar. Por ahí me gustaría empezar. ¿Qué nos puede decir del uso de estas pedagogías para ese nivel escolar? Dentro del preescolar es indispensable trabajar con pedagogías lúdicas. Las indispensables, las que tienen que ser como de cajón para este nivel, son la colaborativa y las de proyecto, que son las que más nos pueden arrojar datos para nosotras poder observar el desarrollo y los aprendizajes que tienen los niños a este nivel. Ok. No sé si me los pudiera hablar un poco más sobre las pedagogías colaborativas y cooperativas. Ok. Dentro de las actividades colaborativas y cooperativas, digo, es el trabajo en equipo. Uh-huh. Por ejemplo, en la escuela les damos a los niños cajas con materiales de cierto tema. Por ejemplo, el disfraz, los disfraces. Se les dan a los chicos una caja con disfraces y ellos van a escoger el disfraz que quieren. Uh-huh. ¿Cómo van a actuar con ese disfraz? Porque ya saben que tienen que transformarse en otra persona. y van a tomar decisiones, van a respetar el turno, porque si alguien quiere ese mismo disfraz, pues tiene que esperar a que el compañero lo deje y él mientras ocupa otro. Ajá. A lo mejor también el de la casita puede ser es trabajo colaborativo donde están todos los niños, cada niño va a tomar pues el rol que más le guste y nosotras ahí podemos darnos cuenta pues cómo trabajan en casa con ellos, a veces puede ser hasta nuestro mismo reflejo, ¿no? de ver a los niños cómo están jugando y ahí vemos pues muchas cosas. Es un juego libre pero en conjunto de los niños. Ok. Por lo que escucho este tipo de prácticas requiere de la participación activa de varios estudiantes. ¿Qué pasa cuando los estudiantes son más tímidos, más reservados? ¿También el aprendizaje colaborativo y cooperativo funciona? Sí, claro. Creo que es una de las ventajas que tiene esta pedagogía. ¿Por qué? Porque si hay un niño que no está como tan abierto a participar, hay uno que siempre es como más activo y los jalan, los jalan a participar. Hay niños, por ejemplo, nos ha tocado niños con discapacidad que no están al 100% en sus habilidades, pero de ver a los niños hacer las cosas, correr, brincar, ellos lo intentan y llega un momento en que logran hacer esa actividad. Entonces, creo que es una de las grandes ventajas que tiene trabajar de forma colaborativa en preescolar, el que los niños jalan a los que no están como tan dispuestos a trabajar y como están al mismo nivel, o sea, por ejemplo, si no se entiende, yo maestra les explico y si no me entiende un chico, pues el que está muy despierto les explica y eso ayuda para que todos vayan avanzando, a lo mejor no al parejo, pero si no que se queden tan atrás. Claro, entonces por lo que escucho no solamente se consiguen aprendizajes, sino inclusión. Sí, claro, por supuesto. De estudiantes con distintas personalidades y también distintas capacidades. Qué interesante. Ahora, ¿nos podría platicar un poco de sus prácticas para promover aprendizajes a través de proyectos? Sí, tuve un caso, por ejemplo, que escuchaba yo a los niños hablar de los dinosaurios. A esa edad como que les llaman mucho la atención esas cosas, entonces, hablaba de un niño que hablaba de dinosaurios, entonces yo empecé a preguntarles de qué están hablando, qué son los dinosaurios, qué me pueden decir, viven ahorita los dinosaurios, entonces empecé a rescatar todos los saberes previos de los niños. Entonces les pregunté ¿quieren saber más de los dinosaurios? Y pues, obviamente todos dijeron que sí. Y empezamos a hacer un proyecto de dinosaurios, investigando qué tipos de dinosaurios había, de qué tamaño eran, qué era lo que comía, ahí rescatamos saberes como el que ellos reconocieran animales carnívoros y herbívoros, ovíparos, porque hicimos nuestro huevito y se dieron cuenta cómo nacía, y fue muy muy importante para ellos que yo les diera esa como ese plus al tema que ellos habían escogido. Fue un proyecto de 15 días donde trabajamos, ellos hacían investigaciones en casa, entraron también los papás y al final ellos presentaron la exposición de sus dinosaurios. Entraron chicos de otros grupos, ellos se organizaron por equipos, cada quien explicaba pues un tema, uno los carnívoros, otro los ovíparos, otro así, y pues fue algo padrísimo porque les quedó el aprendizaje, aprendieron a investigar, aprendieron a respetar turnos, porque pues ellos les andaba por platicar ya lo que sabían, tenían que esperar que el compañero explicara, este, se les quitó el miedo, los callados como que empezaban a participar más, y pues fue algo que se les dio y les quedó muy grabado porque fue algo que ellos querían y no que yo impuse como tal. Claro, qué interesante, esto por lo que escucho funciona muy bien, ahora me surge la duda, ¿funciona bien para todos los años de preescolar? Si uno, nos está escuchando una educadora que trabaja con primero de preescolar, ¿aplican estas mismas actividades o qué recomendaría para ajustarlas? Yo creo que sí aplica para todos los niveles, pero es importante que observemos, que observemos a los niños, que veamos las características que tiene nuestro grupo en general. Obviamente, a lo mejor el lenguaje para primero, pues le va a costar más trabajo hablar de los ovíparos, ¿no? Pero a lo mejor el niño puede decir, pues son animales que nacen de un huevo, ¿no? Hay, por ejemplo, actividades de proyecto que se hicieron con chicos de primero de pintura, donde ellos investigaban diferentes pintores, escogían a uno el que más les gustaba y hacían ellos su pintura. Y al final también se hacía como la exposición, porque siempre hay que culminar el proyecto de cierta manera. Sí. En este caso han sido las exposiciones, puede ser también una representación teatral, donde los chicos tienen que ir, pues, ensayando, viendo el diálogo, ellos escogen qué personaje van a ser y la culminación del proyecto, pues, es la representación. Claro. Entonces, todo es con base a las características de nuestro grupo, a sus intereses y obviamente, pues, a su nivel. No podemos poner lenguajes muy... Claro. Muy alzados para ellos, porque, pues, al final no lo van a entender. Pero sí aplica para los tres niveles, sin duda alguna. Ok. Eso es muy importante. Si nos están escuchando educadores que quieren incorporarlo, yo le haría dos preguntas. La primera es, ¿se utilizan el aprendizaje colaborativo y cooperativo o el aprendizaje por proyectos todo el tiempo o se decide en qué momentos? ¿Qué nos puede decir de cuándo es pertinente utilizarlos? Tienen que ser... Estas pedagogías tienen que ser intermitentes, no pueden ser siempre. Claro. Tienen que ser por periodos. ¿Por qué? Porque si no el niño, pues, siempre va a ver lo mismo y ya no va a trabajar. Aparte, si nosotras usamos siempre la misma forma de trabajo, no vamos a ver las diferentes habilidades o conocimientos que tienen los niños. Tienen que ser por periodos. Los periodos, por ejemplo, para el proyecto máximo son de 15 días, pero puede haber proyectos a lo mejor de dos días o de una semana y las colaborativas van a depender de cómo veamos al grupo. Hay actividades que nosotras necesitamos ver específicamente de un niño, entonces, esas tienen que ser individuales. Pero si tenemos que ver cómo se desarrollan, cómo es que participan, cómo es que resuelven problemas grupales, ahí es donde entran las colaborativas. Todo va a depender de lo que nosotras queramos observar en los niños. Claro. Entonces, no es que sustituyan otras prácticas, sino que son un buen complemento. Perfecto. Por lo que escucho, es muy efectivo, se divierten los niños, pero imagino que también hay dificultades. ¿Qué le ha costado trabajo de utilizar aprendizaje colaborativo o aprendizaje por proyectos? A lo mejor buscar actividades donde todos empaten. Por eso te digo la importancia de ver qué es lo que les gusta a los niños. Aunque tú estés haciendo otra actividad, tienes que estar poniendo atención a lo que están hablando, como fue el ejemplo de los dinosaurios. Ajá. Ajá. Entonces, hay que estar al pendiente de lo que les gusta, a lo mejor de las dudas que les surgen dentro de ciertas actividades. Y eso a veces como que se nos complica mucho. Pero tener, pues a los niños, no se les pone, o sea, sí se les pone atención a todos, pero estás trabajando con uno y por acá ya alguien dijo algo importante y ya apenas se alcanzaste a escuchar. Entonces, rescatar otra vez esa información para poder trabajarlo. Yo creo que eso es como lo más complicado. Ajá. Y nosotras reconocer esas cosas en los niños, o sea, que si yo soy escucha, por ejemplo, yo he escuchado lo de los dinosaurios, pero ya, pues le gustan los dinosaurios. Ajá. A lo mejor también me pasó que los niños empezaban a hablar de las hojas, de las hojas de los árboles. Entonces, yo les dije, ¿todas son iguales? Sí, sí, todas son iguales y otros, no, no son iguales. Entonces, a ver, traigan hojas de sus casas. Ajá. Y ahí también entra la colaboración, ¿no? Todos traen hojas, todos comparamos, bajamos al jardín. Hubo quien a media clase la hizo así, la olió, es que esta huele y todos empezaron a oler las hojas. Entonces, hay que estar muy al pendiente de lo que pasa dentro del salón para poder rescatarlo y para poder hacer las actividades adecuadas para poder lograr el aprendizaje en el niño. Claro. Para los maestros, las maestras que apenas están empezando a probar las pedagogías lúdicas, ¿qué les recomendaría? Yo les recomendaría observar a los niños, que los escuchen, que acepten las propuestas que los niños les dan, que se acuerden cuando eran niñas y cómo les hubiera gustado a ellas que les enseñaran, que les explicaran, que jugaran con ellas, que se diviertan cuando den las clases. Creo que eso es indispensable a nivel preescolar, que una como docente no esté con la idea de, ah, voy a ir a enseñar. No, que piensen que se tienen que ir a divertir, que tienen que ir a jugar con los niños y pues de esa manera pues les va a ser más sencillo para ellas estar frente al grupo. Claro. Sin perder el rol de maestra. Sí. Pero sí siempre con esa visión de irme a divertir y de estar como al pendiente de las necesidades que tienen los chicos. Claro. Ya acercándonos al final de esta conversación me gustaría preguntarle en qué medida es posible sumar a padres y madres de familia al trabajo, ¿no? para aprendizaje por proyectos o aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, te digo que aquí en lo de los dinosaurios intervinieron los papás ayudando a los niños a investigar, pero por ejemplo, se me ocurre ahorita en una actividad que estoy yo viendo el conteo. Vamos a ver conteo del 1 al 10. Dentro del salón tenemos diversas actividades donde involucramos el conteo, pero yo quiero que eso se refuerce para que al niño le quede grabado ese aprendizaje. Entonces yo les digo a los papás, a ver papás, necesito su ayuda para que en casa trabajemos el conteo, pero no va a ser de una forma que se sienten con los niños y cuenten los objetos. Ajá. No, siempre de una forma atractiva para los niños. Entonces, por ejemplo, decirle a los papás que cuando van a poner la mesa les digan a los chicos, a ver cuántos somos en la familia, cuántos vamos a comer, cuenta cuántas personas somos. Ajá. Ya que el niño de ese conteo ahora pon en la mesa los platos para cada uno, los vasos para cada uno y de esa manera el niño va a ir contando. De esa manera involucramos a la familia. Por ejemplo, al guardar la ropa del niño. A ver, ayúdame a guardar tu ropa, vamos a contar cuántas calcetas tienes, vamos a contar cuántas playeras tienes y de esa manera también se involucra a los papás y los niños lo hacen pues de una manera divertida. Pues muchas gracias, maestra, hemos aprendido mucho sobre el uso de las pedagogías lúdicas en preescolar. Gracias a ti. El reto de la sesión de hoy es investigar una de las pedagogías lúdicas que vimos. Elige la que más te interese, la que más despierte tu curiosidad. Cuéntanos en qué consiste y también danos ideas de cómo usarla en preescolar. Se me ocurre, por ejemplo, usar el aprendizaje basado en la investigación para que descubramos de dónde viene el agua que tenemos en casa. Muy buena idea. No olvides compartir tu postero dibujo en Facebook. Ponnos tu nombre y el estado del que nos acompañas. Una metodología que ahora representamos en México es First Lego League. First Lego League es el programa de robótica pues a mis ojos más importante a nivel mundial, presente en más de 110 países y cada año hay una temática. Esta metodología se hace desde preescolar hasta los 16 años ya en secundaria. Algo que los alumnos tienen que hacer es ellos imaginar cómo hacer un aporte ante esa problemática y para ello investigan. Por ejemplo, hace algunos años teníamos la temática de cambio climático pero esa investigación libre es muy rica porque se tienen muchas aristas. No solamente era investigar sobre el cambio climático sino también sobre cómo afectaba esto a la economía, qué tecnologías existían, cómo se podía resolver y todos colaboraban alrededor de un mismo problema. Bueno, cuando trabajamos con docentes pues siempre buscamos porque capacitamos a los docentes para que luego ellos lleven estas metodologías a las escuelas que ellos también las vivan y una parte de que las vivan es que ellos también se atrevan a jugar. También ellos quieren una clase gozosa, también ellos quieren una clase en la que los alumnos se sientan motivados y pasa mucho en dar clases lo mismo que en dar conferencias que hay un diálogo entre el que te escucha y el que habla entonces los profesores también reciben una energía positiva cuando los alumnos le están pasando bien, cuando los alumnos aprenden. Sí es cierto que hay algunos que están acostumbrados a algo más tradicional y mi experiencia ha sido que la mejor forma a veces de romper ese, dar ese brinco es quizá en un primer momento es más fácil que él haga ese juego que tiene una guía y donde se siente seguro lo que hemos visto es que inmediatamente él detecta que él fue capaz de hacer esto igual que un niño pues se pone un reto mayor entonces él está pensando bueno y qué pasaría si lo mezclo con esto si no hubo con esto o otro entonces hemos visto que dos o tres años después de esa capacitación hay un efecto diez veces mayor y en escuelas por ejemplo en las que metemos metodologías de preescolar con STEM pues que de por sí las maestras de preescolar son super maker y hacen mil cosas pues se les ocurren otras diez mil más e invitan a gente de la sociedad de padres de familia que haga algo en la escuela llevan a los niños a otro espacio y esa disrupción escolar les hace mucho bien tanto a las escuelas como a los docentes como a los niños como a los padres de familia entonces hemos encontrado que jugar es una gran forma de revitalizar todos estos espacios muchas veces se piensa que este tipo de proyectos de llevar tecnología y este tipo de oportunidades es específico para espacios de alto privilegio en nuestra experiencia es muchísimo más importante ofrecerlos en espacios donde esto es mucho más escaso los espacios que hemos encontrado muchas veces más vulnerables tienen mucho menos oportunidad de desarrollar este tipo de iniciativas son espacios donde normalmente el tiempo para el juego puede ser menor donde la atención de los cuidadores hacia ellos y el tiempo que le pueden dedicar dado que tienen que enfrentar otras situaciones es menor y que en consecuencia el desarrollo emocional también está mucho más afectado entonces lo que hemos visto es que en esos espacios este tipo de proyectos generan resultados que parece el florecimiento de la primavera en su clímax y estas oportunidades en verdad que marcan la vida de las niñas y niños porque se descubrieron a ellos mismos y cuando ellos revalorizan de nuevo quienes son ellos y descubren el potencial que en verdad tienen eso sí que permite disminuir la brecha entre los espacios menos privilegiados y más privilegiados y mi gran conclusión fue que el talento sí está homogéneamente repartido lo que no son las oportunidades queremos compartirte algunos materiales que encontrarás en la liga que aparece en la pantalla podrás descargar actividades de juego relacionadas con estas pedagogías lúdicas para compartir a través de whatsapp con las familias y si alguien quiere saber más sobre este tema pues tenemos un reporte técnico de investigación que se llama aprendizaje a través del juego en la escuela donde se habla con mucho detalle de cada una de estas ocho pedagogías si el juego fuera un elemento de la naturaleza podría ser como el agua el agua adopta distintos estados el agua se adapta el agua tiene muchísimas posibilidades lo mismo es el juego el juego puede estar presente de distintas maderas con materiales sin materiales solo acompañado con mucho movimiento pero también estando estático el juego se adapta a cualquier momento de la vida humana yo creo que sería como una lluvia ligera divertida ¿no? ¿por qué? porque puedes como mojarte y jugar un poco con el agua si el juego fuera un elemento de la naturaleza yo creo que sería no sé viento que te lleva al momento como que te va jalando al momento y lo hace divertido me parece que el viento siempre está en movimiento viene va y es como una ola que está fluyendo de un lado a otro y siempre está es divertido también el viento agua porque fluimos con el juego y podemos llegar a muchos lados con el juego para mí sería viento se esparciría por todas partes yo creo que sería como el agua como con muchísimo movimiento refrescante vivo retador pero a veces también relajante yo creo que el elemento de la naturaleza sería la tierra porque el juego también da estabilidad en el crecimiento de cualquiera recapitulemos el día de hoy hablamos de las ocho pedagogías lúdicas entre ellas el aprendizaje cooperativo y colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos no olvides compartirnos por facebook el póster o el dibujo que hagas para el reto y muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy hasta pronto